La selección boliviana rama femenina perdió ante su similar de Ecuador por tres tantos contra cero en un partido de carácter amistoso. Buscaba Yenina Lactancio, la pelota dentro del área, puede ser la primera para el conjunto tricolor, disparado a Lactancio. Sin embargo ya aparecía la número 5 del conjunto, el disparo. La selección ecuatoriana es la primera, la primera para el conjunto de Emilio Liva, se abre el marcador a Yenina Lactancio. Va a llegar Chercopa, se la voy a cantar, va a ser la segunda, Chercopa va a buscar el centro, el segundo palo, sí, 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 cántalo. Era Emilio Arias la recientemente ingresada, luego ese centro por parte de Nicol Chercopa y cerraba, daba el puntillazo final ahí con un poco de duda, pero la pelota se fue. Ahí se viene el tiro libre peligroso para el conjunto, tricolor, real, el rebote, sí, 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 sí. Era Emilio Arias para marcar el doblete, es la tercera para el conjunto.